Todos ellos se parecen hartos Eugenio Derbez demuestra cómo le volvió a ganar a Victoria Rufo con su nieta Tessa. Tras el nacimiento de su nieta en común, Victoria Rufo y Eugenio Derbez se reencontraron en el hospital, algo que llamó la atención antes de que Tessa llegara al mundo, ya que se especulaba que iba a haber problemas, cosa que no sucedió. Y es que muchos especuló a quién se parecería la hija de José Eduardo, si a los familiares de su famoso padre o de su mamá. Ahora Eugenio Derbez no se aguantó las ganas de hacer una comparación de dos fotografías en las redes sociales. En la primera aparece él cuando apenas era un bebé, en la segunda su pequeña nieta Tessa, hija de José Eduardo Derbez y de su pareja Paola. La imagen no solo quedó como una comparación para mostrar a los seguidores del artista en redes sociales, sino también aprovechó para dejar un escrito en donde asegura que nació por quinta vez. Esto como referencia al gran parecido que tiene su nieta con él. Una de las cosas que más le dicen a Eugenio Derbez es que sus hijos y ahora también sus nietos son casi idénticos al comediante, tal y como sucede con la pequeña Tessa, quien es la bebé de José Eduardo Derbez que nació el pasado 30 de junio. Desde antes de que llegara Tessa, muchas personas aseguraban que tendría un parecido a su abuelo, mientras otras esperaban que fuera a su abuela la actriz Victoria Rufo, exesposa del comediante y madre de José Eduardo, por lo que los seguidores estuvieron al pendiente de las primeras imágenes para conocer a la nueva integrante de la dinastía. Aunque en algunas declaraciones Victoria Rufo ha comentado que con el tiempo su nieta se compondrá, como lo hizo su primogénito, en una entrevista comentó Yo considero que José Eduardo ya se parece a mí, entonces esta niña Tessa está igualita a mi hijo. Dijo la actriz con su sentido del humor que la caracteriza. ¿Y tú qué opinas? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.